Hola soy DaniVide y os hablo desde 1999 Star Wars Battlefront 2 es un juego curioso en el que todo el mundo la ha echado como una mierda incluido yo cuando salió porque tenía unas políticas de mierda en cuanto a los DLCs bueno DLCs a los micropagos con las lootboxes en el modo online y tal y cual y cual y cual yo este juego lo jugué en su día cuando salió con el Origin Access y no hice ningún análisis profundo porque no le había echado lo suficientemente horas porque ya sabéis que estos juegos de jugar online a mi no me gustan mucho entonces decidí no hacer un análisis profundo pero hace poco que se me estaba acabando el Access dije hostia voy a jugar al modo historia que lo voy dejando lo voy dejando porque no he oído nada más que es una mierda como el del Battlefront 1 y voy a probarlo vale se me estaba acabando el Origin Access como ya he dicho y en lugar de extender el Access he preferido comprar el juego vale o sea me estaba gustando tanto manda huevos nadie se ha pasado la campaña del Battlefront 2 o sea porque yo esto no lo vi en ningún sitio que la campaña del Battlefront 2 fuese buena y que estuviese bien hecha solo leí mierdas de micropagos y de cuotipollas de hecho esto pasa un poco por ver bueno por estar viendo noticias continuamente y leer menos análisis profundos y todo esto que esto al menos para mi va a cambiar a partir de ahora porque estoy empezando a dejar de leer tanta noticia y empezando a leer pues más prensa escrita en papel y estoy empezando sabes a ver no tanta tontería porque llega un momento en el que estoy viendo casos como por ejemplo el Starlink y ahora este en el que se nos está yendo vale no sé que nos esté yendo realmente todo el bullying y todo lo que hubo acerca del Battlefront 2 tenían razón tenían razón pero nos tenemos que acostumbrar a hacer análisis con separaciones igual que separamos algo que actualmente ya casi no tiene mucho sentido gráficos por un sitio sonido por otro jugabilidad por otro pues ahora habría que separar también políticas por otro vale decir este juego trae un DLC o un pase de temporada o unas loot boxes o micropagos por todo por skins esto tendría que ser valorable aparte vale y no centrar el valor del juego solo en eso porque hay veces que eso no afecta en el juego por ejemplo en este Battlefront 2 no afecta en nada al modo historia vamos a entrar en este modo historia que ya os he dicho de para que veáis de mi punto de vista desde un principio a mi me ha encantado me ha gustado mucho me ha gustado tanto que he decidido comprar el juego lamentablemente en digital y una vez me lo he terminado me he arrepentido pero me he arrepentido de haberme lo comprado en digital me lo compré en digital porque estaba súper barato en digital pero ahora me gustaría tener la caja ya sé que en la caja no viene el disco que viene un código de mierda pero me gustaría pues poder coger pues como tengo aquí pues el anterior el antiguo el Battlefront 2 y decir mira aquí tengo la caja y ver los dibujitos y sentir ese carisma ¿me entiendes? todos los que somos de físico lo sabemos me he arrepentido de hecho hasta me estoy planteando volver a comprármelo en físico por tener la caja pero bueno esto es otra historia vamos a ver qué es lo que me ha gustado este juego por qué me ha gustado este juego bueno pues vamos a empezar en el juego llevas a Aiden Versio que es una chica que en un principio creo que se han inventado para este juego es bueno un prota femenino que entre otros o sea que tiene bastante carisma ¿vale? que esta es una de las cosas yo no esperaba algo más genérico pero tiene bastante carisma y los personajes secundarios que son exclusivos de este juego también también tienen un carisma y además están hechos por actores es decir las caras no son en plan inventadas sino que hay un actor detrás aunque bueno esto ya es algo normal en la actualidad pero bueno me llama la atención que claro no son los actores famosos de Star Wars pese que también salen ¿vale? en escena tendremos a Leia tendremos a Luke tendremos a Han Solo que manejamos que nos manejamos por el modo historia yo creo que ya está en modo historia no sé si me dijo alguno pero y hay de inversión ¿vale? pero vamos que no es una cosa que digas yo la digamos la crítica o prejuicio que tenía antes de empezar a jugar es que claro en un juego de Star Wars a ti te mola llevar a Jedi claro porque lo que mola de Star Wars que son los Jedi y los Sith y mola tener poderes y tener espadas de luz pero en este juego mola más llevar los que no son Jedi que los que sí porque el gunplay está planteado de tal manera que los humanos normales por así decirlo tienen ciertas habilidades que los hacen súper divertidos el gunplay de este juego es un puto 10 ¿vale? y esta es una parte de la crítica mía y es que el juego es divertido pero es divertido bueno en lo online ya os digo os he probado poco pero ahora vamos a centrarnos más en lo que es el tema del modo historia seguimos con los personajes que os he dicho que Aiden Versio tenía bastante carisma y bueno tiene un compañero que también Luke Skywalker aparece como personaje jugable a lo largo de la historia y algo que me llama mucho la atención que a ver yo no he sido fan de Star Wars en plan como lo soy de Sega pero si he seguido las pelis las he visto me han gustado tengo cierto nivel y yo considero que las trilogías nuevas este es el episodio 7 y 8 pues no están a la altura por decirlo de una manera suave ¿vale? y Luke no se comporta como debería comportarse en el episodio 8 en cambio aquí en este juego el Luke Skywalker que sale este juego está ambientado al final del episodio 6 ¿vale? al final de la caída del imperio después del reventón de la segunda estrella después de la muerte de Darth Vader o sea aquí todos los personajes de la primera trilogía están ya desarrollados y maduros en su fase final ¿vale? de manera que tenemos un Luke Skywalker que ya es un maestro Jedi y que se comporta como alguien sabio un maestro Jedi que ya tiene una experiencia que ya tiene unos conocimientos y las frases que dice y como se comporta en las intros porque aunque lo llevas tú pues el tío va con palique ya sabéis que los juegos de ahora tienen que tener palique ¿vale? pues va con su palique con un tío que está de compañero a la pantalla y es como coño esto es lo que diría Luke al final de la sexta película ¿vale? al final del episodio 6 perdón en esa misma seguimos con Leia ¿vale? Leia que es un personaje que a priori puede parecer poco interesante al lado de Luke de Darth Vader ¿vale? pero lo que os he dicho del Gunplay cuando llevas a Leia es una de las pantallas más divertidas que hay de tiros ¿vale? la pantalla de Leia es una pantalla de ir del punto a B resistir en X momentos pero el Gunplay está hecho bueno es descendiente del online en este juego tú tienes un arma principal ¿vale? y luego tienes tres habilidades que bueno yo juego con el ratón así que me la he asignado a los números del ratón yo tengo en el ratón tengo aquí numeritos al lado del ratón entonces me lo he asignado aquí pero bueno supongo que en la play o lo que sea será en la cruceta ¿vale? son tres habilidades arriba izquierda y derecha y una abajo que en el online también está pero aquí es el arma que hayas cogido secundaria aquí tú encuentras un arma y se te pone ahí ¿vale? entonces tono principal pues tú disparas se te calienta la recargas etcétera normalillo y las habilidades pues suelen ser como en plan un juego de rol con su cooldown tú tiras una granada que es una habilidad y tienes un cooldown hasta que puedes tirar la siguiente otras habilidades pues hay una que es de escopeta otra que es por ejemplo la de Leia es un escudo un escudo gigante que proteja a los demás las pantallas de Leia son de aguantar en un sitio así que esto tiene mucho sentido para proteger al tío que está hackeando una cosa ¿sabes? uno de sus poderes es una metraleta voy a tirar una pistola que al apuntar pega un super disparo y al disparar te da disparos normales pero luego te pones la metraleta de manera que el personaje a la hora de jugarlo super divertido super estratégico es de los que más me ha gustado ¿vale? cuando normalmente el personaje de Leia pues ya digo está un poco ninguneado no porque sea mujer no empecemos con las tonterías porque estaría al mismo nivel que Han Solo otro humano que tiene una pistola ¿vale? y puto más pero que no es un Jedi me refiero no es alguien con poderes con espada de luz etcétera etcétera y curiosamente curiosamente los personajes que menos me han gustado en este juego son los Jedi los de espada de luz con poderes etcétera etcétera en armas de largo alcance van con su espada le das al botón derecho y vas esquivando las balitas que te tiran pero esto tiene un aguante tú no puedes estar así todo el rato se te acaba y recibes disparos ¿y qué haces? tienes que ir corriendo a melee al enemigo y pegarle espadazos sí que tienes podercitos de tirar la espada de tal pero no o sea es mejor tener un un cohete tío ¿qué quieres que te diga? no sé a mí me ha gustado mucho porque la mayoría de las veces llevas humanos normales ¿vale? llevas a Luke llevas a incluso a Kylo Ren y bueno luego hay unas misiones especiales que llevas a Darth Maul a Darth Vader y todo esto pero que estos no son del modo historia ¿vale? ahora entraremos en el tema de las misiones especiales que no sé si lo tengo aquí apuntado bla 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 pues no no lo tengo apuntado así que lo voy a decir ahora no va a ser que se me olvide tú tienes dos modos historia ¿vale? el normal y la expansión cuando oímos expansión nos dice el oído mierda dinero no es gratuita ¿vale? en este juego tú te compras el juego lo tienes todo no hay que comprar nada más salió al mes o algo así la expansión que son unos capitulitos más de historia muy cortito en total a mí el juego me ha durado unas 10 horas juego y expansión el juego está ambientado como ya he dicho al final del episodio 6 y la expansión está ambientada en las nuevas trilogías lo bueno de esto es que en el episodio 8 se nombra lo que ocurre en este juego ¿vale? este juego para mí es un enlace perfecto entre las dos trilogías pese a que la historia no sea una historia para echar cohetes pues una historia con acontecimientos de llevar cosas de la resistencia de la caída del imperio del levantamiento de la primera orden esta nueva o sea y está muy chulo ¿vale? por eso digo en la expansión es cuando llevas a Keilorren y una vez pasado el modo historia que son estas 10 horas luego tienes una serie de misiones misiones del lado de los buenos y de los malos misiones basadas en capítulos de las trilogías a Lea ¿vale? para no meter con cansador personajes en el modo historia que no viene a cuento como por ejemplo Dark Maul Dark Maul sabemos que en el primer capítulo fuera ¿vale? entonces no podíamos sacar a Dark Maul aquí entre el 6 y el 7 entonces pues son misiones en el que tú llevas a Dark Maul localizadas en un trozo de la peli hay que repartir hostias y bueno hay diferentes por eso llevas también a Darth Vader por eso llevas también bueno a personajes que no llevarías en el modo historia no los llevas porque no tienen lugar en ese modo historia pero son misiones ya os digo descontextualizadas pues en unos escenarios especiales y eso está muy bien pero cuando has terminado el modo historia si te apetece más si te gusta algún play puedes tirar por ahí sin necesidad del puto online y esto te da pues es que te puede dar perfectamente otras 10 horas más porque además tiene diferentes dificultades para pasarlo que aportan bastante en total eran unas 10 misiones me parece que eran 10 misiones de un bando y 10 misiones de otro así y bueno imagínate que no te lo quieres hacer todo que te lo quieres hacer solo una vez que te aportan solo 2 o 3 horas más bueno pues ya estamos dentro de un juego de 13 horas shooter de 13 horas en el que el modo un jugador ya está bastante bien 13 horas vale si quieres rascar un poco más le puedes meter de la 15 a 20 vale porque puedes hacer estas misiones que yo te digo que también o sea no sé no es solo pasarse el modo historia y ya está no son tampoco la misma pantalla del modo historia encontrarlo si que es verdad que algunas tienen encontrarlo pero vamos es que yo las he visto disfrutables no es una cosa que digas es una mierda igualmente aunque te quedes solo con el modo historia con 10 horas es que es modo historia de tiros normal seguimos que me atasco y me repito esto ya está dicho es un juego muy variado vale no todos son tiros si que es verdad que cierta variedad es un poco sosaida por ejemplo una de las veces que cogemos a Han Solo pues tenemos que investigar en una taberna y en plan Han Soleo tal y cual esa investigación no es que sea fácil es que es de pegatina vale tú estás paseando por ahí y te dicen habla con este paseas por otra visión y te dicen habla con este a ver no quiero decir que esto sea algo ni bueno ni malo simplemente a mi me parece muy bueno porque descansas de los tiros una de las cosas que a mi no me gusta de los juegos de tiros o que veo que abusan por ejemplo en el Battle en el Battlefront no el Battlefield 1 que es continuamente pegar tiros y mucha gente me dice tío pero es un juego de tiros que esperabas bueno pero es que el ritmo no se puede mantener todo el rato en alto vale hay que tener bajadas hay que tener momentos de descanso hay que tener momentos de diálogo que no sean muy largos o momentos de investigación como este en el que te dé un poco a meterte a creerte el universo vale no estar todo el rato en la puta primera fila en el fango pegando tiros porque llega un momento que muchas veces tengo que descansar cuando juego cuando por ejemplo el Battlefront 1 Battlefield 1 perdón el de la guerra mundial primera yo me lo pasé en tres veces mira que duraba seis horas porque jugaba y me ansiaba ya de tanto pegar tiros decía hostia es que no me apetece ponerme otra vez salía y al día siguiente lo voy a coger y era divertido pero pero aquí por ejemplo cuando coges a Han Solo y estás en el bar y estás preguntando ah pues mira y van diciendo sus gracietas y hostia pues te va molando el personaje que ya te gusta Han Solo pues te va sabes te va haciendo ese kitkat esa pausa entre estar en el barro todo el rato y luego ya sales del bar y venga a pegar tiros con Han Solo y dices bueno es que guay ahora pegar tiros con Han Solo sabes te mete como más en el personaje y esto es algo que se echa de menos pese a que esta investigación es una investigación falsa porque te la están dando en la boca porque están diciendo tienes que hablar con este que te va a dar la respuesta para hablar con este y para ir con este y se acaba la investigación a mi me ha gustado quitando eso hay pantallas de naves y esas pantallas de naves hostia puta mira la primera pantalla de naves esto es un semi spoiler que os voy a hacer una cosa tapas los oídos mientras tenga las manos así vale pero en una de las pantallas tú estás en Endor mientras explota la estrella de la muerte y es espectacular vale espectacular vale vale después de dicho de este spoiler la primera pantalla de naves vale es entre los restos de una cosa que hay en el espacio central pues una cosa que es lo que acabo de decir en spoiler para los que no os ha visto para los oídos vale es los restos y es espectacularmente precioso el motor gráfico ahí explota vale tú vas llevando la nave y esquivando restos de trozos de nave y encima combatiendo con otras naves que tú combates contra las naves y el escenario a mi me ha encantado vale los combates de naves la jugabilidad es muy buena y tenemos lo mismo tres habilidades para las naves en este caso no tienes la cuarta de coger sino pues a veces es correr más otras veces tirando un torpedo otras veces que tu láser pegue más tiros a la vez increíble la jugabilidad muy arcade eso sí no esperéis que sea una cosa compleja de llevar además en las pantallas por ejemplo estáis solo en el espacio estamos entre estos restos de esta cosa que ha explotado y hay otra pantalla que es en un planeta y bueno pues tú tienes tus combates más o menos a raíz del suelo esto es el suelo y tú estás con tus otras naves y tal y cual y te dicen oye en el suelo hay problemas sin pantallas de carga y sin hostias tú bajas al sitio donde te indican aparcas la nave sales y es una pantalla de pegar tiros cuando terminas esa pantalla de pegar tiros te subes a tu nave sigues pegando tiros te dicen hay otro problema en el suelo y vuelves al suelo todo en el mismo escenario vale no es todo el rato así solo hay una pantalla de naves así pero es espectacular como han combinado las naves como lo de como lo de pegar tiros vale es algo que a mi me ha encantado esa pantalla yo me quedé como hostia vamos a salir a pegar tiros con la que se está liando aquí fuera pega naves por todos lados es una puta peli Star Wars con mucho más nivel que las películas nuevas y me diréis esto no es difícil Dani esto no es difícil no no es difícil pero coño habéis visto las pelis nuevas que son una mierda que sí pues vale esto ya lo he dicho las naves leí por ahí que las habían hecho los de Need for Speed ole las naves llevas todas las naves que yo recuerdo no llevas todas las naves porque la sala y no las llevas llevas la sala X y luego los bombarderos de 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 del imperio estos que son los que son planos y los que son los signos no tengo ese vocabulario Star Wars no vale también llevas los ATAT y los ATT bueno los de dos patas y los de cuatro patas vale estos que van por tierra y los llegas a llevar espectacular vale todos esos momentos muy divertidos yo os recomiendo jugarlo en difícil vale el juego es muy sencillo muy 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 sencillo es demasiado paseo vale incluso aunque digáis no es que yo soy un paquete disparando es muy fácil el juego es muy fácil de hecho que es muy difícil igual me he colado el juego es muy fácil vale el juego es muy fácil tenéis que ponerlo en difícil hacerme caso lo disfrutaréis más no os vais a atascar no os vais o sea con un poco que os cubráis y pegáis tiros y tal los matáis ya os digo es muy fácil y a veces el que sea tan fácil hace que las batallas de las naves por ejemplo las del ATAT en el que eres prácticamente Terminator pues sean como una intro vale esto sería mi crítica ahora si lo juegas en difícil esto se soluciona y se convierte en un juego de verdad tú sigues teniendo tus checkpoints sigues teniendo tal no sé si se puede bajar de dificultad a mitad de la partida no lo he probado yo lo he puesto me lo puse en fácil reinicie me lo puse en difícil del principio para ver las diferencias y lo dejé en difícil realmente no me arrepiento y me ha encantado hay una cosa que decía de que los personajes se comportan como los personajes que me he dejado que es el Lando vale el Lando este que es un golfo de las películas antiguas que es que hay una cosa en este juego que me fastidia decirlo en un juego de EA y es que hay amor por los detalles hay atención por los detalles Lando es un golfo vale y estás en un momento en el que a Lando le hacen tocar un pues pues una panelería una botonería vale compleja en el que hay que hacer cosas y tú le das al botón de acción y no funciona bien y la siguiente vez que le das al botón de acción no pone usar pone tocar botones a lo loco vale y no funciona y al final te pone disparar y tú le disparas a la botonería y funciona tal como tú esperabas que funcionase claro es que es así es que este personaje es así y entonces eso mola que hayan estas cosas mola que cuando tú vayas por una nave del imperio estén estos robocitos que van por el suelo con forma de mini pirámide y caminando eso mola vale esos detalles molan que cuando hay una transición hay una transición estilo Star Wars no sé si os habéis fijado los que no hayáis hecho mucha edición de vídeo pero las transiciones de Star Wars siempre son barridos vale que pase una escena así vale barridos con el borde del barrido difuminado ya sea vertical horizontal en todas las maneras vale esto es así hasta en los putos loadins cuando vas a iniciar un loadín te aparece un barrido de estos está cuidado el detalle ojo además hay referencias de las películas que solo pilla la gente que ha visto las películas la gente que está metida hay personajes de la nueva trilogía que aparecen antes de hora y te dicen este personaje estaba aquí en el episodio 6 me entiendes no quiero entrar en spoilers evidentemente pero esto no es un juego de mierda de pegar tiros online no lo es y a eso es a lo que voy bugs he tenido un par de bugs vale los objetivos de la expansión en la expansión han sido todos los bugs en el juego no he tenido ningún bug en la expansión bueno estaba en una zona en la que había que hacer proteger una zona vale y había terminado de protegerla y el juego no avanzaba he tenido que reiniciar el ordenador y volver a hacerla porque la he rehecho 4 o 5 veces cargando pantalla y tal y cual no ha habido manera se quedaba apelatado reiniciando el ordenador lo he podido hacer y había otro con un AT-AT enemigos con un AT-AT sí que los he matado a todos también y no avanzaba el evento solo en la expansión ya os digo en el juego no he tenido bugs os recomiendo el juego o no os lo recomiendo que esto es la parte final bueno se me ha habido hablar de los gráficos y de la banda sonora pero es que qué decir los gráficos son putos espectaculares este juego es un triple A de los de gama alta de los máximos de la polla con un motor gráfico frosnite que te frosnitea el ojete y te deja loco cada vez que ves a una escena nueva dices me cago en la puta ojalá que los juegos fuesen así o sea gráficamente es que no le puedes echar vamos ni una peguica mínima nada no te puedes quejar en nada lo único que te puedes quejar es en que como utilices un disco duro mecánico vas a jugar mañana porque para este vídeo os iba a hacer un vídeo un gameplay jugando porque yo en el juego cuando me los paso los paso al disco duro mecánico para no desistrarlos y tal y me he tirado como 5 minutos en un Loary pero 5 putos minutos luego he enseñado en la pantalla y esta no era y otros 5 minutos he dicho mira no hago el vídeo o sea no os iba a poner vídeos sabes de gameplay pero al final no lo he grabado porque es que es claro pasarlo otra vez al estado sólido era un follón vale yo creo que tenemos suficiente imaginaria como para esto que os he explicado que lo tengáis en mente vale que más teníamos aquí vídeos drones objetivos buggeados enemigos yo creo que ya está yo creo que ya está el tema de recomendado o no recomendado bueno jugar en estados sólidos seguro el juego suele estar en oferta unos 6 euros vale por 6 euros no es que los valga este juego es que este juego vale 20 y 30 euros perfectamente sin ningún tipo de duda 60 euros habría que valorar ya cada uno si les gusta o no pagar 60 euros por una campaña de 10 horas pero es que ya os digo 10 horas más los modos luego de un jugador más ese online vale o sea yo habría pagado 60 euros por este juego y estaría contento os los recomiendo a todo el mundo si tenéis la posibilidad de comprarlo por estas ofertas que suelen poner a veces en digital lo que sea 6 euros o en comprarlo un físico que lo he visto por ahí a 20 que me tienta yo lo haría vale igualmente si queréis probarlo si queréis poneros el origin access y probarlo a ver si es que el danny está loco o lo que sea no esperéis que invente el género shooter vale ya que las pantallas son pantallas pasilleras de ir para adelante y pegar tiros y tal con esto de las habilidades y tal pero dentro de el dentro de el skin Star Wars hay un gran amor por Star Wars el gunplay es divertido las pantallas de nave son divertidas la banda sonora respeta 100% al original no he visto fallos de continuidad que digas menuda mierda y luego encima te ponen este modo que ya he dicho de diferentes trozos de películas para que puedas llevar a tu dar maul para que te puedas llevar a tus personajes de otros modos para que tengas un poco más de fanservice vale entonces yo entiendo que por 60 euros igual muchos dirías mira no pues no pero por 6 y por 20 y por 30 os lo recomiendo 100% asegurado nos vemos en el futuro a ver que le da aquí al ending nos vemos en el futuro que ya ¡Suscríbete!